Álvaro de Córdoba Beato No hay que confundirlo con el conocidísimo Álvaro de Córdoba Paulo que vivió en el gran siglo IX de los mártires cordobeses y que fue íntimo amigo del mártir San Eulogio Ese Paulo estuvo desempeñando un papel de apologeta en la España mozara de los Omeyas carteándose con su maestro Espeindeo dejando escritos aunque en bajo latín que defendían los misterios de la fe cristiana con un apasionamiento y una fortaleza inusual aun cuando ponía en peligro su vida Este fue un hombre casado y con hijos fuerte en la fe, íntegro en la verdad de la coherencia intelectual vibrante hasta el agotamiento pasó su existencia practicando la vida de fe que profesaba en un continuo alentar a los creyentes en Cristo durante un tiempo que llevaba bastantes incluso a pastores cualificados a la apostasía de ella nunca admitió la componenda ni el rebaje de los compromisos adquiridos estuvo al lado de sus hermanos sufrientes menosvalorados, arrinconados, maltratados socialmente a veces perseguidos y algunos martirizados murió en la pobreza con la interesa de la fe quizá mereciera ser llevado a los altares sirviendo de ejemplo y ayuda para los audaces que en todo tiempo y en cualquier lugar del mundo se ven forzados a defender su condición cristiana pero eso no nos corresponde a nosotros de hecho la grandeza de este álvaro es notable sin embargo no ha sido invocado como santo en la iglesia universal y no aparece a pesar de su grandeza entre los santos de su tiempo que pasaron por el martirio dejando su sangre pertenece al numerosísimo grupo de santos anónimos que hicieron los moros mientras tuvieron al cordobés dominado álvaro de córdoba el beato es otro no menos insigne en sus obras santidad y apostolado no menos grande por lo difícil que lo tuvo en las circunstancias del siglo XV y menos incisivo en la repercusión posterior de su obra nació a finales del siglo XIV y murió en el año 1430 pasó primero su vida ante el claustro y la docencia en la universidad de Salamanca en los árboles del siglo XV dejó la cátedra para recorrer los senderos de España Provenza, Saboya, Italia vibrante de inquietud y con dinamismo paulino aguijoneado por la urgencia del apostolado los tiempos eran difíciles, malos pasó la peste negra azolando Europa y dejando los conventos vacíos que luego intentaron llenarse con gente no preparada por lo que decayó la tensión religiosa la corrupción de costumbres estaba de hecho generalizada los pastores se esteaban había con ínfulas de legitimidad tres tiaras unos obedecían como legítimo al papá de Abinón otros al de Roma y otros al que se encontraba en Pisa a Álvaro le dolía el alma predicaba, observaba, rezaba y hacía penitencia por la unidad tan deseada a su vuelta a España lo nombraron confesor de la reina Catalina de Lancaster y de su hijo Juan II pero Álvaro dejó pronto la corte porque anhelaba la reforma dominicana obtuvo los permisos para establecer conventos reformados en los reinos de España Martín V lo nombró prior de todos los conventos dominicos reformados en España fundó Scalacelli a 7 kilómetros de Córdoba primero de los reformados de la orden dominicana que muy pronto se extendería con Portacelli en Sevilla enamorado de la pasión de Cristo la que le llevó a tierra santa plantó pasos que recuerdan la pasión de Jesús en la sierra de Córdoba desde el Getsemaní hasta la cruz del Gólgota piadosamente rezaba meditaba y recorría una y otra vez los distintos momentos o pasos o estaciones del itinerario doloroso del Señor era para Álvaro y sus religiosos la vía dolorosa recordadora luego el holandés Adricomio y el padre Daza darían la forma y fijarían en 14 las estaciones al primer viacrucis que Leonardo de Porto Mauricio populizaría más adelante también en Italia y por importándolo de España Scalacelli es centro de peregrinaciones de las gentes y cada vez desde sitios más distantes pasan noches en vela rezan, lloran sus pecados piden perdón, espían y luego cantan de ella recibió buen influjo y enseñanza la devoción del pueblo andaluz por sus macarenas sus cristos crucificados y sus pasos de semana santa si, aquello abrió tan profundo surco en la cristiana alma andaluza como las heridas que hicieron en la madera las gumías de Martínez Montañez Juan de Mesa y Cristóbal de Mora